Gracias compañeros en Estudios, en efecto me acompaña el subinspector Lagos Moreno de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para hablar precisamente de los accidentes de tránsito que se registraron durante este 24 y 25 de diciembre en el territorio nacional. Subinspector, un gusto saludarle. ¿Cuántas personas murieron del 24 al 25 en accidentes de tránsito? Bueno, muy buenas, sí, tuvimos bastante actividad en lo que fue el 24 de diciembre y amanecer el 25 de diciembre en el territorio nacional, donde lamentamos el hecho, donde perdieron la vida 8 personas, esto en los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara, Roatán, Lempira y El Paraíso. Ahí se registraron estas 8 personas que fallecieron en accidentes de tránsito y ayer por la noche tuvimos, a las 11 de la noche tuvimos un accidente de tránsito aquí en la ciudad capital, donde lamentablemente perdió la vida una persona en un choque que hubo ahí en Boulevard Los Próceles. ¿Las principales causas por lo que se están registrando estos accidentes cuáles son? Bueno, las principales causas que se manejan en la sección de investigación de accidentes de tránsito son la ingesta de bebidas alcohólicas, la imprudencia de los conductores, el exceso de velocidad y el no respetar las señalizaciones de tránsito, esto nos conlleva las cifras que tenemos, manejamos actualmente, que son altas las personas fallecidas por accidentes de tránsito. Únicamente 9 personas murieron, pero accidentes de tránsito en sí, ¿cuántos hubieron? Porque de repente hay personas que quedan lesionadas, otras que ingresan a las emergencias. En total, ¿cuántos accidentes se dieron en estos días? En total, a nivel nacional tuvimos más de 160 accidentes de tránsito registrados, más que todo, eso fueron lo que arrojaron las personas que perdieron la vida, lamentablemente, y tuvimos también aspectos positivos en la noche y madrugada del día 25, donde tuvimos bastante operativos intensos en todo el territorio nacional, también en los ejes carreteros, donde sí hubo aspectos positivos en el sentido de que había personas que eran requeridas y andaban con su conductor designado. En el vehículo, ¿cuántas licencias decomisadas? Bueno, más de 90 licencias decomisadas a nivel nacional, en este caso por ingesta de bebidas alcohólicas. Ahora, ¿las recomendaciones a la población, su inspector? Las recomendaciones, verdad, que da la Dirección Nacional de Bilidad y Transporte, es verdad, que todas las personas que conducen su vehículo lo hagan de manera adecuada, verdad, no excedan el límite de velocidad, y si van a ingerir bebidas alcohólicas, anden con su conductor designado o no lo haga, verdad. Para concluir a lo que va a ser el 2019, ¿cuántos hondureños muertos y en cuántos accidentes en general? Bueno, llevamos la cifra de accidentes de tránsito, 5,821 accidentes de tránsito a nivel nacional, y lamentablemente han perdido la vida en estos 1,641 personas. Muchísimas gracias. 1,641 hondureños son los que han muerto durante el 2019 por accidentes de tránsito, y usted ya ha escuchado cuáles son las principales causas, conducir a exceso de velocidad o en estado de ebriedad, y también no tomar las recomendaciones necesarias. Es por eso que en HCH hacemos el llamado a usted como televidente y oyente para que pueda evitar los mismos. Junto a Gerson López, lo que podemos informar, regresamos a Estudios Principales. Gracias.